jajajajaja ¡Hola a todo el mundo! ¡Soy D1 EGO MATERONI! ¡Y este es mi canal en Youtube! El vídeo es sobre el evento limitado de mis líderes oscuros jajajajaja y resulta que soy el traje nuevo Twy EP y rícul cisuro como rectora pero porque hace algún fallo jajajajaja veo la cabeza de Twy Terror Veamos las vestimentas Si tienen Ay si tienen ¿Por qué rayos pasó eso? Se ve un fallo de textura Venga a ver Cómo aparecen aquí Los trajes No, no, mentira Aquí no hay Aquí alaito Espere un momento chicos Anda vea Los trajes que tiene Tú ahí Venga a ver Venga a ver Venga a ver Venga a ver Oh no, le cae el fotoncito Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Hola, pero este te va a estar bonito Pero si se pudiera ver Y este es mi cara de YouTube Hasta la próxima